En la edad del hiel A ver si ya no me hace muy bien la historia geográfica, si se la saben, adelante Yo leí lo que dijo Puy, aquel francés que estudió la Zora de la Azteca y fue el que decía que llegaron con la glaciación Este es el lecho lengua de venado, por la forma que tiene Y es la otra que se está con el fruto Estos se llaman zoros, son bolitas, puntos donde se acumulan las esporas Cuando el viento las golpea o el agua pasa por ellas, las esporas se dispersan y es así como ellas se propagan a través del ambiente Por favor, con mucho cuidado, estamos a punto de cruzar un puente de bambú Es totalmente resistente, pero aún así no hay que sobrecargarlo Vamos a ir con un metro de distancia aproximadamente Y se les recomienda hacer el paso, bueno, caminar en forma de pato Y caminar en esta forma, a través del brazo de bambú Para así que guarde el peso Voy a ir yo adelante, voy a ir viendo que todo esté en orden También, en esta zona se puede encontrar la mazacuata De aproximadamente dos metros Pero no hay problema, el volcón está alto Y de todas formas el agua no es profunda Entonces vayan con calma, ¿sí? Ahí va el barandal, te pueden ir sosteniendo No tenemos prisa Te crucen con cuidado No tenemos prisa No tenemos prisa No tenemos prisa ¿Estos son árboles caídos o son raíces? ¿Cuáles? ¿Esto? Todo esto de aquí es manglar Ah, ok Manglar blanco . Allíés Pienso 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 Estamos Te saludo Pienso de por allá es una garza. ¡Gracias! ¡Gracias!